Vamos a entregar No Vienen a Cuento, que es un libro de narrativa de Luis Catenasi, un autor barilochense, y para nosotros es una alegría poder estar materializando este premio también, que es parte de la convocatoria 2020 del Fondo Editorial Renegrino. Digamos, es uno de los libros que arrojó el resultado de esa convocatoria y que es la que produce en realidad esa convocatoria, el catálogo de cada año. Así que estamos muy contentos porque ya estamos finalizando con todos los premios del año pasado y ya estamos empezando a pensar en los que van a conformar el catálogo de este año. Las convocatorias en general producen alrededor de 12 títulos, así que de esos 12 títulos nosotros estamos haciendo entre 500 ejemplares, los que son para infancia, y 400 los que son poesía, narrativa y demás. De esos libros, bueno, hay un porcentaje que son los que se quedan los autores en calidad de premio, digamos, de pago por su premio, que además es el pago por los derechos de autor. Y el resto nosotros nos ocupamos de distribuirlo por la provincia a través de las bibliotecas populares, de las bibliotecas escolares también, a través de convenios con educación. Y bueno, nos encargamos de hacer todo lo posible porque esos libros se lean y se pongan en diálogo con otras obras que se están produciendo en el momento, tanto en la provincia como en la región. En cada convocatoria nosotros recibimos alrededor de 120 títulos entre todos los géneros y eso da cuenta de que hay mucha producción, mucha producción, es muy importante y muy buena también. La verdad que como política de Estado, parte de la Secretaría de Estado de Cultura es algo muy importante, no todas las provincias del país cuentan con fondos editoriales, es algo para resaltar el acompañamiento y realmente para un autor ser acompañado por un organismo de esta naturaleza es muy importante. Así como mandé al Fondo Nacional de las Artes años y años a la Alfar también. Sí, siempre una cuenta pendiente, es interesante. Ganar en la provincia es lindo publicar acá con el Fer. Tengo, sí, a Ciencia Incierta, el 2012, que se ganó el Fondo Nacional de las Artes. Después el de la Editorial Municipal Bariloche, hace cinco años creo, en alguna de las ediciones del concurso que se organiza acá. Y bueno, ahora este del Fer. En realidad son notas que formaron parte de una revista digital que hacíamos con unos amigos en Buenos Aires, que la hicimos durante cinco años más o menos. Y yo tenía una columna que era Personajes que no vienen a cuento y otro año hice una que era Lugares comunes sobre lugares. Y este libro recoge un poco esas columnas actualizadas porque ya tenían cinco o diez años, entonces tuve que actualizar algunas cosas y algunos cuentos más recientes pero que estaban en esa sintonía. Es de entorno humorístico, digamos.